Hola que tal mis amigos, buenos días Acá estamos de regreso con ustedes, verdad Siempre comprometidos ahí con nuestra labor social Verdad, no hay nada mejor que ayudar, verdad, al prójimo Independientemente de quien sea el error que haya cometido Pues mi persona siempre va a estar ahí con ellos, verdad Ustedes se recuerdan de Don Leónzo Un caso que yo he estado llevando acá, voy manejando He estado llevando y la verdad es que la otra vez lo lleve Según que era para operación Y esta vez pues lo llevo otra vez Esta vez esperemos de que si sea la operación de Aeveras, verdad Quiero decirle al público ahí sobre el manejo del dinero Yo soy el que voy a pagar la... O sea, el dinero lo mandaron sus sectores Pero yo me refiero a que yo soy el encargado de ir a pagar, verdad Porque si se han visto algunas cosas Yo creo que no está de más Pues, o perdón, o hasta está de más Decirlo más constante, verdad La otra vez notijo Don Leónzo que la operación costaba Mil trescientos La verdad que sigue siendo un costo bajísimo Pero vamos a ir a ver ahí, a ver cuánto nos cobran Él dijo que quería que Doña Elba asistiera Pues hoy va a ir Doña Elba Me encuentro solo, acá no llevo chofer Solo les pido a las personas, verdad De que quienes tengan la oportunidad de orar O algo así por el estilo Por mi persona Pues se los voy a agradecer Ya que estamos pasando un momento bien... O bien difícil, verdad Me desvelé anoche ustedes Me desvelé Y hoy tuve que madrugar Más o menos me toma como unos cuarenta y cinco O una hora de estar de donde estoy Para acá, para donde Don Leónzo Y pues ya estoy acá Son las seis en punto, verdad Y pues como a las cinco salí Y me adormí como a las... A la una o dos de la mañana Creo yo no vi la hora Pues si era un poco tarde Entonces si tienen la oportunidad Pues se los vamos a agradecer, verdad Emocionalmente mi persona no está al cien Pero sí trataré de no mostrarlo, verdad Y acá con los casos pues Trabajando siempre Aquí está Don Leónzo Se va a subir aquí con Doña Elba Buenos días Don Erco Buenos días Pasen adelante Esperan Que ya nos agarró el tiempo ¿Cómo? Ya nos agarró el tiempo Sí, ustedes Lo que pasa A las seis me dijeron Que tenía que estar ahí Vamos a ver qué tal Lo que pasa es que se cayó un puente Ay ya Y tuve que hacer cola Bueno, nos vemos allá chicos Buenos días ¿Están listos? Así es Ya preparado Eso Ya estamos aquí entonces Don Leónzo Así es Don Leónzo Bajémonos Porque ya se nos agarró la tarde No grabé en todo el camino Pero amigos Si, traté de meterle la pata Como les dije ya llevamos unos minutos tarde Pero ni modo Es parte del trabajo Ahora ustedes Recuerden que en Guatemala estamos en En época de invierno Y invierno acá es mucha lluvia En algunos países quizás Sea nieve Pero Sí Sí Me costó un poquito Porque tuve que ir a la vuelta Había un puente Que ya no mucho Estaba bueno Y no No tanteaba pasar ahí Con el carro Y decidí a la vuelta Ajá Bueno Se llegó la hora Don Leónzo Lo acompaña su querida esposa Es que ahorita todavía me van a hacer Como le dan por ahí Dijeron Temprano Ajá Pues aquí ha internado O como Sí Por ahí traigo ropa Me dije Que trajera La ropa que usted usa Ajá Una sábana Y tiene que comprar una pasta Y un jabón protes Una cubaya Y papel para baño Ajá Esa es lo que tiene que comprar Ah vayan ¿Ya lo trae? No No sé Ajá Como ahí enfrente No va a ser hoy la operación Si me dijo que oyer No Ese es lo que van a hacer hoy temprano Oh Es que una vez Nos quedamos a internar todos Ah De plan ahí van a decir Que ¿Cómo? Van a decir Es que es lo que uno va a hacer De plan Sí Para hacer Un ejercicio O algo Saber Liso Para ver rápido Solo le meten aquí en la nariz Como en cinco minutos Lo hace Sí Eso le digo yo No Un ratito Ajá Sí Bueno ¿Los acompaño? Ya estamos aquí nosotros Dentro del hospital acá Del Monseñor Como se los dije Acá es como una fundación Verdad Que ayuda A personas De escasos recursos Si ustedes pueden ver acá Tengo suscriptora de Missouri No pensé que se inscribía así De Nebraska O sea Aquí hay como mucha gente Es como una Como una Quizás como un hospital Tipo americano Porque yo vi que los doctores El otro día Eran así En sus rasgos Eran así Canches Altos ¿Verdad? Y no mucho Se les desarrollaba El español ¿Verdad? Hablaban más como inglés Y pues Me imagino que vienen A prestar su servicio No sé Cómo está el asunto acá Pero Tratarle que aquí Aquí es donde se va a operar Don Leónzo ¿Qué? Hay frío Hay frío Yo me siento frío Me acostumbré con Santa Estar viniendo Ella me dice Sí, bueno Andes bien Mi mamá Es frío también Arriba de Santa Barba Ah Comiendo así montañoso ¿Verdad? Sí Y doña Elba ¿Cómo se siente Que van a operar Su esposo Tantos años Con eso Buenas Adelante Gracias a Dios Gracias por Ustedes también Para que ustedes Le van a echar la mano A ellos también Y todo Porque Quien Quien por él Son ustedes Nada más Van a echar la mano Gracias a Dios Ustedes Ustedes se va a quedar hoy ¿A dónde le digo Don Leónzo Él tiene que valorarla Porque miren Ustedes van a sufrir Toda la noche Y yo que le digo Yo Cuidadito estar ahí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Él dice Que Quien le va a contar La situación De nosotros Para poder Nosotros A ayudarnos Un poco En comer Y todo eso Es un don Que para Comida con nosotros Entonces Ella más o menos No sé Qué van a decir Más tarde Ella se va a tener Que regresar ¿Quién? ¿Para dónde? Para la casa Entonces El que va a venir Va a ser Mi sobrina No va a ser ella No se va a caer ¿Y por qué no? Por la hecha De comida Que comida De los Sí pues Del que está pagando Con mi hijo Nosotros No hay mucho Pero Luego De ahí También agarramos Un poco No sé Para comer Y un poco Para él Y así Que son Dos cincuenta A la quincena A la quincena Aquí Y cerca de la comida De ella Para él Pues Usted le hace comida A un don Ah Un don Sí pues Entonces A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ya Te dije Como Se le decís A él Y Jeremia Le ha visto A él Y seguía Buenos días Mire pues Yo pensé Que usted Se iba a quedar Se va a regresar Conmigo Entonces Solo voy a firmar Y no sé ¿Qué dicen? Y si me voy Con usted De una vez Sí pues Yo lo voy a esperar Ajá Vamos a ver Cuánto es Y Y ahí Nos Nos vamos Ajá Entonces Sí pues Estaba un poquito Confundido Como usted Me dijo Hoy operaba Y doña Él Se iba a quedar Y todo Vaya que no me traje Los patos Porque la La Marisela Estaba Va a decir De que Porque no nos quedábamos Con usted Va para acompañarla Porque yo Puedo pagar parqueo Ahí Ajá Para acompañarla A la noche Y todo Porque usted Nos iba a quedar Adentro Yo solita Tengo A mi Por eso Ajá No pero Sí pues En el sentido De que El que se va a quedar Cuidado No se va a venir A quedar aquí Él se va a quedar Más que toda la sala Donde uno va a estar Ajá Ajá Sí pues Bueno Como dice usted Que hay varios trabajos Hay que ser Inglaterra Oh sí Ajá Bueno Entonces mis amigos Esperen ahí Los resultados De don Leonzo Verdad De su operación Yo creo que Yo me despido De esto No voy a hacer Otro video Hasta que De una vez Se termine De operar Verdad Y Gracias ahí A las personas Quienes colaboraron Verdad A Creaciones Jadet También A A Señor Miriam También A Señor Ana Verdad Y Señor Nilsa Guerrero Que fueron Los que Acá han estado Pagando los exámenes Se le ha dado A don Leonzo Lo he acompañado Y hoy Pues vine acá Personalmente A Lo traje Para la operación Verdad Nos despedimos Adiós